De línea, ahí tienes la gráfica, te vas a editar, te aseguras que el sombrero esté sobre la primera serie, editar y luego te vas a dar el nombre de la serie, aquí, lo eliges ahí, lo eliges, te vas al grupo B, ¿Qué pasa? Te vas a ok y ya tú, tu serie se llama grupo B, ¿ok? Luego te vas a layout, aquí arriba, te vas a...